buenos días bienvenidas bienvenidos a esta nueva recarga activa hoy vamos con la del jueves 14 de julio y eso significa que faltan sólo 106 días para que tengamos bayoneta 3 que vas a hacer todo este tiempo víctor pues no lo sé la verdad no lo sé para bueno de jugar el 1 y el 2 de 20 es verdad yo me compré el 2 ayer que no lo tenía en switch tenía solo un wii u porque hice aquella pequeña protesta absurda de si no sacáis el 1 en físico aquí si salió en japón con la edición especial del clímax infinito pues yo no me lo compro y ayer entre otras muchas cosas se anunció que sacaría en bayoneta 1 con lo cual hay que cumplir las promesas pero verdad sí sí ya está todo arreglado qué maravilla empezamos por el principio víctor y le contamos a esta buena gente de qué estamos hablando ayer se anunció tal y como había avanzado el reputado insider silux hunter cada día tenemos un insider reputado nuevo no son gente de larga duración su reputación dura meses o semanas pero tal y como había dicho ayer nintendo anunció con un nuevo tráiler del juego que bayoneta 3 estará disponible para nintendo switch el 28 de octubre de 2022 claro si el anuncio se hizo con un tráiler nuevo bastante consistente si me preguntan a mí supongo la consistencia dependerá de cuánto tiempo lleves esperando el juego este vaya pero la verdad es que se enseñó un personaje nuevo no de viola se llevaba hablando un tiempo lo de que habría múltiples bayonetas y demás y se vieron las múltiples bayonetas no una rubia una con un traje como como de la dinastía china como una cosa así china de dinástica se vieron distintas localizaciones muchos personajes ahí estaba luca estaba rodín a todo todo kiski toda la familia sí toda la familia efectivamente se vio gameplay se vio un poco de todo y se vio efectivamente la fecha de lanzamiento 28 de octubre y una edición coleccionista tocha qué opinas de las máscaras de la trinidad habrá que pillarla no habrá que pillarla porque traen las carátulas reversibles para las tres entregas para estar pensada pues precisamente para el tipo de dos que somos tú y yo así que así que sí 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 habrá que pillarla ha habido alguna confusión sobre eso la edición especial no trae los tres juegos trae sólo bayoneta 3 y presupone que tendrás o te las vas a apañar para encontrar los otros dos y lo que sí parece más o menos interesante es el libro de arte que es de 200 páginas con ilustraciones de todo tipo no sé si esto implica que no habrá un de ice of bayoneta 3 que son como los libros de arte tochos que tuvieron las dos primeras entregas y espero que también exista ese para poner en la estantería pero varias cosas primero víctor con los nervios se nos ha olvidado decir que estás por la calle estoy por la calle desde ayer no sabes estar encerrado en casa no puedo y a ti te gustó entonces el tráiler a mí me gustó bastante te lo tengo que decir me gustó porque examinando a fondo el gameplay el el gameplay estaba un poco pues des 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 desmigado por decirlo de alguna forma no había para cachitos de combates aquí allá entre pues escenas cinemáticas más normales la gente de las cinemáticas por cierto os aviso os recomiendo que le echéis un ojo quiénes son porque tienen conexiones con el cine con del cine serie b japonés bastante interesante pero 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 viendo esas partes un poquito así a lo fino no se ve que que es bayoneta 1 y bayoneta 2 continuado quiere decir no el sistema de combos parece ser súper parecido hay también otras las míticas situaciones un poco más distintas no como la del tren que se ve que hay un tren que vas controlando una torreta una fase de torreta en el año 2022 eso es una reliquia del pasado eso ya no se hace visualmente me parece bastante bastante fino te tengo que decir me lo esperaba me esperaba bastantes peores gráficos y lo único que me gustó es que hay una parte estoy ya estoy igual es demasiado fino no pero hay una escena que sale de la personaje nuevo viola columpiándose con una cuerda hay ganchos verdad es muy cutre eso es débil eso es ninja gaiden 3 nivel ninja gaiden 3 sé que son sé que son duras palabras pero no no cuidado cuidado esto no lo habíamos hablado pero yo también le vi vibes y lo digo con todo el miedo que que la situación requiere le vi vibes de de razor edge al al tráiler sobre toda la parte final cuando está bayoneta como con un corazón en la mano ninja gaiden 3 era muy de hay abusa con fatiguitas también arrastrándose y agonizando y se hacía muy pesado todo esto pero yo yo no estoy tan contento con el tráiler víctor mi fe en bayoneta por supuesto está intacta pero claro es muy difícil hacer un buen tráiler de bayoneta 3 centrándose en la historia había poco gameplay en este y cuidado me parece más o menos apetecible lo de el multiverso o el spider birds de bayoneta que que por lo visto habrá muchas bayonetas en la nota de prensa en castellano dicen un aluvión de bayonetas aquí se puede ligar pero pero entre que hay poco gameplay y que el gameplay que hay es más o menos extraño porque quiere enseñar la variedad en la acción del juego y entonces vemos a viola que es un personaje controlable no que que partes del juego serán con con ella vemos mucha transformación no ya sabíamos que estaba esto del demon slave demon masquerade y vemos poco a lo que a mí más me gusta por supuesto de bayoneta que es bayoneta bayoneta sola no bayoneta vainilla un poco pero vamos supongo que habrá de esto en bayoneta 3 y por supuesto tenemos mucho de esto en bayoneta 1 y 2 ya así que a tope a tope o sea yo estoy muy nervioso muy nervioso con la a ver ahora que ya tenemos fecha pep ya podemos relajarnos bueno al revés ahora cuando me pongo nervioso no 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 todo va a salir bien los los haters se les cerrarán a la boca cuando haya que cerrarse la y ya está sigue habiendo haters te lo puedes creer bueno y los abrazo toda la vida es una plaga ya hay menciones de a los haters en la biblia no te digo más así que una cosa que lleva aquí lleva con nosotros toda la vida es verdad que el trailer comentaba ayer también que que no hace absolutamente nada para dar la bienvenida a la gente que por lo que sea no conoce la franquicia o sea es absolutamente impermeable bayoneta 3 a los nuevos jugadores a pesar de que han puesto también esta opción de tapar un poco a bayoneta cuando invoca a sus demonios con él con el pelo no knife angel mode lo llaman si no se dicen que es para evitar situaciones incómodas cuando juegas en el salón con otra gente mirando sí por si alguien no conoce los originales tampoco es que el 1 y el 2 que le vean las tetas quiero decir siempre hay siempre hay algo tapando las partes pudorosas pero en este directamente ni se le quita a la la el gimmick aquí no que es que la ropa de bayoneta está hecha de pelo no es su propio pelo cubriendo el cuerpo que se le quita para crear las invocaciones aquí ni siquiera se le quita ese pelo no como que es se queda normal y ya a esto se le ha dado se le ha dedicado un espacio yo creo que bueno entiendo que como el modo este ultra fácil del 1 no que también se le dedicó cierto hizo cierta gracia pero vaya lo veo bastante anecdótico si yo opino lo mismo a pesar de que habrá quien considere que la opción es bienvenida leí a alguien que decía que puede ser un modo streamer yo no creo que te censuré bayoneta por enseñar lo que enseñaba hasta ahora pero a mí me parece bien la cosa esta de bueno vivo con mi abuela y no no le quiero explicar esto no en cualquier caso creo que sería absurdo crear una polémica de aquí porque no es censura porque es una opción y por supuesto yo voy a jugar respetando el lore o sea yo no no quiero quitarle cabello a bayoneta por lo picantón que está más o menos superado no pero es lore o sea si el vestido se va a la araña gigante pues eso hay que respetarlo vaya sí sí total totalmente pero bueno no sólo de bayoneta vive la gente hay más cosas ya por desgracia por desgracia por desgracia yo espero que sigamos viendo más de bayoneta 3 hay espacio para colar un par de vídeos promocionales más como poco no sé si tendrá su propio directo antes de el 28 de octubre pero no os preocupéis que con o sin eso nos encargaremos de ser pesados quieres hablar de lo nuevo del creador de her story o de tenning lies efectivamente la idea era que saliera el 26 de julio para ese día estaba anunciado pero a última hora han decidido barra ha tenido que retrasarlo hasta el 30 de agosto que es la nueva fecha y aunque no se dan muchas explicaciones vaya a san barlow ha publicado en twitter un comunicado anunciando este retrasillo y diciendo que bueno que el mes extra se va a utilizar para sacarlo tan pulido como sea posible blablabla un poco lo que sí suele decir no en realidad no sé exactamente si es un o no consigo deducir como igual si es más fácil deducir en otros casos si es un retraso estratégico o o si puede haber motivos técnicos quiero decir que al ser un juego fmv no como de ir explorando vídeos pues uno puede pensar que pues igual tampoco hay tanto motivo técnico no que puede hacer que se retrase algo así un cyberpunk 2077 quiere decir igual parece más retrasable por estos motivos que un immortality pero pero vaya habrá que esperar un mes más yo le tengo unas ganas a este que flipas immortality es verdad que no lo he dicho al principio porque no recordaba el nombre y hecho el truco de el creador de de tirarme la pelota no sí pero que yo creo que le tiene miedo a xenoblade chronicles 3 creo que ha visto el público ha visto san barlow el público del immortality del mismo que el xenoblade más o menos más o menos de triveca en tu caso sí por ejemplo en mi caso sí en mi caso sí y en el de mucha gente yo creo este a ver un día u otro quiero decir que puede llegar a bastante gente porque está en el game pass recordemos tanto en xbox como en pc así que a ver habrá que ver habrá que echarle un ojo como mínimo sí ayer confirmó también playstation y digo lo de confirmó porque se había filtrado por supuesto como casi todo los juegos que se añadirán a playstation plus extra y playstation plus premium pues en esta primera actualización después del estreno de la revisión del servicio y bueno entra aparte de stray que es la novedad del 19 de julio el gatete de anapurna está final fantasy 7 remake integrate por lo tanto solo en playstation 5 marvel's avengers para play 4 y play 5 un montón de assassin's creed 5 un par de saint row y todo esto en extra y quizá lo que más puede comentar aquí es que para premium se añaden sólo un par de juegos de psp no heroes allowed y lo coloco midnight carnival si un par de juegos de psp que se añaden a la parte más débil de ese catálogo de juegos clásicos no que eran los de precisamente los de psp sólo había dos hasta el momento y curiosamente sólo se mostraba uno en la en la tienda en abierto el otro ya que buscarlo aquí lo interesante quizá podría ser que en la en el blog de playstation pues en todas las ediciones en todos los idiomas se daba la noticia como las o se listaban los juegos como los has dicho tú pero en la traducción al italiano no sé por qué se les colaron tres juegos más que eran dinocrisis de psx rich racer 2 creo recordar no de psx también y me vas a tener que ayudar aquí porque no me acuerdo del tercero eran tres juegos que se listaban como junto a los dos de psp y como novedades para el que el catálogo de juegos retro y la cuestión es que nada en lo publicaron y al ratito creo que no llegó ni una hora lo corrigieron porque se les debió colar no esto al final pues supongo que anticipa que pues dinocrisis fíjate tú nada menos no un juego pues en fin que tiene suficientes fans como para que de vez en cuando capcom saca algo con un dinosaurio todo el mundo esté ya en plan dinocrisis dinocrisis pasó con el exoprima de hace poco pues en fin llegará en algún momento u otro y confirma pues en fin que la estrategia de sony parece ser la de ir publicando juegos poco a poco y y yo creo que dinocrisis y rich racer pues confirman que tienen apoyo de hacer parties tochas y míticas de su historia y que en fin y nos da un poco de esperanza de ver pues supongo que los juegos que todos esperábamos cuando pensábamos en un catálogo de juegos clásicos de play 1 play 2 etcétera no sé si se había filtrado ya lo del dinocrisis a mí me sorprendió poco porque no sé si había en un banner dentro de playstation store o algo la típica imagen de la pata o la garra o la pata efectivamente de un tiranosaurio no creo que ya se daba por hecho que llegaría veremos cuándo y el tercer juego víctor lo he buscado ahora porque tampoco lo recordaba es el soul caliber broken destiny de psp ahí está un velociraptor yo creo que es no quiero aquí entrar no quiero que la polémica pero en mi cabeza es la pezuña de un velociraptor así con la uña para arriba tenía la garra ahí puede ser puede ser ahora lo miro pero no sé yo si en caso de que capcom se animara a hacer un remake de dino crisis le funcionaría también como el remake de resident evil 2 acaban de anunciar que ha llegado a los 10 millones de copias vendidas que es un montón y ha habido algunas noticias más últimamente sobre ventas un millón de las tortugas ninja shredders revenge y un millón también de unidades de el dlc de delicious last course de cuphead muy bien todo estas dos poder son tochas no yo creo un millón de bueno en los dos casos yo creo que es un montón no buenas tortugas ninja vamos a suponer que un porcentaje más o menos importante se pierde entre comillas con el game pass no quiero decir que mucha gente lo podría comprar en xbox lo habrá jugado con game pass como es mi caso y en pc también y en pc también y el otro al fin y al cabo hace falta tener ya un juego no para para comprarse este entonces un millón de copias que son un millón de personas convencidas de dedicarles esa inversión extra cuphead en los dos casos creo que son que es una cifra mejor de lo que ya sería por de normal y aunque no supongo que no va a mover mucho la aguja no que no serán por supuesto juegos que venderán sobre todo en digital aquí faltan copias físicas la de las tortugas ninja sabemos que llegará dentro de poco está anunciada quiero decir y la de que yo creo que es inevitable se ve interés en ambos casos son juegos golosones en físico y me ha parecido escuchar alguna campana víctor vas a a rezarle o a ponerle una vela a bayoneta estoy enfrente de la catedral de león ha venido a tener una experiencia mística me gusta me gusta pues ya nos contarás de momento gracias por haber comentado hoy la jugada hemos hecho este montaje porque tocaba hablar de bayoneta había mucha gente esto lo quiero agradecer también que se acordó de nosotros viendo el tráiler es es bonito piensa uno que algo habrá hecho bien si cuando un desconocido ve el tráiler de bayoneta 3 lo primero que hace es mencionarte en twitter y había mucha gente que se acordó de nosotros víctor y mucha gente que se acordó de marta también si yo desde aquí mira desde aquí voy a hacer una voy a hacer un comunicado oficial yo me comprometo a evitarle a marta tantas fatigas como sean posibles alguna posiblemente sea inevitable quiero decir va con el oficio pero le comprometo a evitarle tantas fatigas como sean posibles me comprometo a como decirlo a meter todo el contenido bayoneta related acá contenerlo no en 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 algo como como los materiales tóxicos sabes como a meterlo en recipientes de seguridad para evitar que quien no quiera inocularse se inocule quien quiera sin embargo pues va a tener para rato ya lo ya lo anticipo pues yo quería convertir en sección la cuenta atrás hacia bayoneta 3 cada día empezar recordándole a la gente cuando cuánto queda pero 106 mañana 105 claro lo tenemos que hacer tú y yo o podemos hacerlo como un código decir simplemente el número de día pero sin decir a qué nos referimos decirse un número una cosa rollo lost 104 96 la gente que son estos códigos algo así falta mucho falta mucho todavía yo pensaba que estaba más cerca falta lo suficiente para que te hagas no los dos juegos en clímax infinito pero bueno algún buen repaso sí un buen repaso sí unos cuantos capítulos en platino puro igual el space harrier no igual algunos algunos que el de la moto tampoco tal cosas así pero unos cuantos los guapos no nos dan tiempo sí sí pues nada víctor hablamos luego a ver qué más se anunció y aunque no nos importe pues fingiremos que también habrá que entrar eso en el sueldo claro ahora que ahora que ahora que hacerlo por la profesionalidad por los patrones eso es ya víctor hasta luego hasta luego